Los reclamos por la mala calidad del agua y otros problemas por contaminación con fecas en la localidad de Labranza comenzaron el año 2012 y en los últimos dos meses nuevamente miles de familias han sido afectadas. Dirigentes vecinales confirmaron que varios habitantes de la localidad se han enfermado y han tenido que recibir atención de urgencia en clínicas, lo que ha provocado que tengan que gastar altas sumas de dinero en atención de salud. También por beber el agua se han enfermado las mascotas. El tema de nosotros es el tema del agua que estamos presentando nosotros, que ha salido el agua contaminada, sucia, esto lleva muchos años, más o menos del año 2012 más o menos, que llevamos a este tema. Se calma por un tiempo pero después vuelve y ahora ya es mucho porque ahora estuvimos conversando con diferentes juntas de vecinos y en diferentes vías han sido afectadas. Nosotros empezamos con el problema el fin de semana del 8 de julio, donde levantamos la alerta el día 13 de julio al consultorio de acá de Labranza y el día 14 ya teníamos a la Ceremi tomando muestras en nuestro sector y estamos al día de hoy aún en espera de esos resultados. Y el agua sale con un olor a cloro horrible, horrible, es puro cloro, o sea, tú abres la llave y es abrir literalmente la botella del cloro. El agua que provee la empresa sanitaria Agua San Isidro es oscura, de mal olor o con exceso de cloro e incluso contiene elementos sólidos. Este es el agua que nos entrega la empresa San Isidro que pasa tomando muestras cada 5 o 6 casas casualmente y siempre sale bien el aguita. Miren, este es el Rey Guillermo, 0362 Villa Los Reyes. Y pueden negar que el agua no es asquerosa en Labranza, imposible, un fraude, una sinvergüenzura. Ante esta situación, cientos de familias, para evitar enfermarse, han tenido que comprar agua para cocinar y en algunos casos también para asearse y limpiar. Yo creo que el 80% de nuestra villa está comprando el agua, porque no nos atrevemos a consumir el agua de la llave. No nos atrevemos, es así de sencillo, nos da un terror enorme tener que ducharnos con el agua, porque no sabemos qué calidad, qué agua es lo que está saliendo de nuestra llave. Porque resulta que hay vecinos, como decían, que para poder cocinar están comprando agua y adicionalmente fuera de comprar el agua, tienen que pagar cuentas que hoy día las están incluso subiendo, que me parece a todo descriterio, digamos. Así que yo espero volver a hablar con la señora Claudia Fuentes y le voy a insistir que tiene que entregar o proveer agua, con el propósito de que los vecinos no tengan que comprar agua adicional para poder vivir. Un informe que se le entregó al diputado Ricardo Celis indica que en el agua, en una de las mediciones efectuadas en el mes de julio, contenía coliformes, pero se precisó que los parámetros estaban dentro de la norma. El alcalde Becker dijo que si la empresa Agua San Isidro no soluciona el problema, van a pedir el término de la concesión. También señaló que el responsable de la superintendencia de servicios sanitarios en la región debe actuar y preocuparse de la salud de las personas. Pero vamos a ubicar la oficina y le vamos a pedir que venga a la cara a los vecinos aquí en Labranza para buscar soluciones. Ese es el tema y vamos a pedirle también a la empresa. Yo hoy día en la mañana he conversado nuevamente con la gerente de la empresa, la señora Claudia Fuente, y le estoy reiterando e insistiendo que tiene que buscar soluciones definitivas a esto, porque si no nosotros, a través de nuestro sistema jurídico, vamos a pedir el término, la concesión de esta empresa que no está entregando un recurso adecuado. Mientras se espera que Agua San Isidro solucione el problema, los vecinos y la municipalidad evalúan posibles acciones legales contra la empresa sanitaria.